Hoy toca un haul de rebajas y os traigo la primera parte porque ya aviso a la segunda parte. Van a ser cositas la mayoría de Zara, menos un vestido de easy wear. Cosas ideales, ya veréis como este vestidito de aquí. Prontito tendréis la segunda parte, espero que os guste y empezamos con el vídeo. Obviamente empiezo por Zara porque todas las prendas van a ser de ahí menos una cosilla, así que empiezo por este vestido que llevo puesto que me parece precioso. Mirad el bordado que lleva, el detalle este de las mangas, me parece buenísimo. Y luego está todo lleno de botones hasta el medio muslo más o menos. Os dejaré de otra forma esto un clic, esto sí que me lo voy a probar porque como lo llevo puesto no lo puedo enseñar porque es un vestido largo y luego tiene una abertura desde donde acaban los botones hacia abajo y es precioso. Este tipo de vestidos me dan la vida en verano porque son así larguitos, son fresquitos, cómodos, ligeritos, me gustan mucho. Así que este valía, uff, no me acuerdo lo que valía porque le quité la etiqueta. Pero creo recordar que estaba en 45 o así y se quedaba en 25, más o menos, más o menos, no me acuerdo. Pero seguramente ahora lo tendréis hasta más barato, así que si lo encontráis seguramente esté ya por las terceras rebajas. Aunque es verdad que están rebajando algunas cosas y otras no. Me refiero a que las cosas que ya están de rebajas, hay algunas prendas que están haciendo las segundas y terceras rebajas y otras que se mantienen con el primer precio. Pero rebaja no me sabéis y ya está. No sé si fue el caso de este o no, la verdad que no me acuerdo muy bien. Continuamos con Zara hasta nuevo aviso y lo siguiente que tengo es esta blusa que mirad qué bonita es. Con todo este color hinchita, súper yo. Esta sí que es verdad que transparenta, pero te lo pones con un top o un sujetador mono debajo, queda precioso. Y luego me encanta porque tiene unos detallitos así que no sé si se aprecian en dorado, son como unos hilitos dorados que le hacen un poquito más elegante y le da el toque para que quede ideal así para veranito. Este tipo de blusas con un vaquerito corto queda ideal para ahora para verano. Luego, por supuesto, ya os enseñaré vídeos deluxe donde lo combiné arriesgándome un poquito más y saliendo un poco del típico vaquero o pantalón blanco, sino que arriesgaremos un poquito más. Pero eso ya lo dejaré para vídeos futuros. Yo me pillé de esta la XS y valía 26 euros y se quedaban 18, verdad que no tenía mucha rebaja, pero me parece preciosa. Y seguramente, bueno, puede que ahora esté más rebajada. Mirad, por aquí podéis ver bien el estampado que tiene y los colores me parecen súper bonitas. Hacía tiempo que no veía un estampado tan tan bonito como este, por lo menos para mí, por supuesto. Lo siguiente que tengo por aquí es este top, que mirad qué pasada, así de rejilla con brilli brilli. Tenía muchísimas ganas de pillarme algo así, pero quería esperar obviamente a la rebaja. Ya sabéis que he estado un mogollón de meses sin comprar nada, sin hacer haul, salvo el haul que he hecho de alguna colaboración. Pero de lo que es comprar, no había comprado nada en meses y ahora pues obviamente me he vuelto loca. Así que nada, este valía 30 euros y se quedan 20, he pillado la talla S y no sabéis cómo queda de bonito. Si lo veis así, como que no tiene gracia. De hecho, es verdad que cuando lo vi en tienda era como que no me gustaba, pero cuando lo he visto puesto me parece precioso. Y el día que me lo probé era una maravilla, o sea, es que queda tan bonito. De hecho ya lo veréis en vídeo deluxe, porque todo esto no me lo estoy probando, pero lo vais a ver en vídeos deluxe. Y de hecho vais a ver cómo lo combino yo, cómo me gusta a mí combinarlo. Y mirad qué pasada, todo esto con brilli brilli, parece brutal. Este tipo de tops también lo vea en color negro y también lo hay en faldas, en vestido. Lo que pasa es que yo me he elegido este top que me apetece combinarlo pues con algún vestido debajo, o con un sujetador mono o top y luego meterle algún pantalón o falda, no sé, ya veremos a ver cómo lo combino. Pero me parece que esto para una noche de verano me detenga realmente un poquito más especial, queda. Así que si estáis cuidando de pillar un top de esto, ya os digo yo que tenéis que probaroslo porque seguramente os lo pedéis. Lo siguiente que tengo por aquí es este vestido cortito que me parece precioso. La verdad que me está dando últimamente por vestir de blanco y negro, ya sabéis que es raro en mí porque siempre voy de color inchi. Pero últimamente me va pidiendo el cuerpo comprarme algunas cositas así un poquito más neutras. Pero dentro de los neutros ya sabéis que sean cositas más especiales, como por ejemplo este diseño de aquí. Que no es el típico negro básico o blanco, sino que ya es un estampadillo así un poco más original. No sé, me gusta mucho. Este valía 30 euros, se quedaba en 18, pero creo que estaba incluso más rebajado, lo que pasa es que aquí no está en la etiqueta. El aquí ese, que no sé si lo he dicho porque me estoy usando el valor, que creo que de hecho voy a poner aire acondicionado, porque si no, no sobrevivo a terminar el haul. Mirad que chula es la parte del pecho, es así como con volumen, con un pliegue ahí, no sé, me parece bastante guay. Y la parte de atrás también tiene como si fuera, digamos, un top. Y es bastante cortito, apto para bajitas, porque yo mido 1,60 y normalmente los vestidos me quedan súper largos, así que esta es una opción perfecta para mi estatura. Y queda tan bonito puesto, la verdad que es que es eso, que yo no suelo verme con vestidos así para hablar de valor, pero es que en este caso digo, voy a salir de mi zona de confort 100% porque lo merece. Y además le quiero meter accesorios así de colores y ya levantar un poquito y hacer un poquito más mío lo que es el look. Me gusta mucho, la verdad, me pareció muy guay. Y es verdad que este no lo vi en la web, lo vi directamente en tienda, no sé si de otras temporadas o del año pasado, no lo sé. El caso es que yo en web no lo he visto. O es lo típico que he ido pasando y que como que lo he visto en la foto y no me ha llamado la atención, pero luego en persona pues sí, eso siempre suele pasar. Mirad qué bonos estos anillos que me parecen súper bonitos en dorado, grandes, con los brillantitos así en color negro. Me parece muy chulo, armado por los anillos grandes y en verdad que he llevado una temporada bastante larga, sin comprar accesorios, rollo anillos y tal. Bueno, collares sí que es verdad que he comprado más, pero anillos no y estoy un poquito escasa de anillos, así que me he pillado este pack que valía 16 euros, luego lo rebajaron a 10 y a mí me han costado 7 euros. La verdad que quedan tan chulos, o sea, ahora mismo no me los he pegado, pero... Mirad, me los pongo así un poquito por encima. Mirad qué chulos quedan. Bueno, no tengo las uñas hechas y las tengo feísimas, pero mirad qué guay. Y me pienso poner los dos anillos juntos, este también, este igual de pequeñito, el otro de ahí. La verdad que me parecen súper chulos. Este va a ser el típico que me lo vais a ver este verano, mogollón. Si no te quieres perder la segunda parte del haul de rebajas, no me digáis que no queda mono este vestidito con estos anillos, las alpargatas, todo divino. También me pillé estas bermuditas en color verde, que creo que combina con un montón de cosas, porque como es un tonito así clarito, pues creo que combina con muchísimos colores. Y viene con este cinturón en color camel, que es verdad que no se lo pondré siempre, sino las veces que me cuadre, pero yo optaría por otro tipo de cinturones que me gustan más. Este es el típico clásico, más neutro, ya sabéis que yo tengo otro estilo. Pero bueno, no quita que algún día me lo coloque con él. Esta es la talla 34, porque me gusta que quede... Bueno, podría valerme la 32, pero no me gusta que quede tan, 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 tan embutido, así que me pillé la 34. Y valía 23 euros y se quedaba en 16, repito, como siempre. Todo esto puede que lo veáis más barato ahora. Por cierto, lo que estáis viendo por aquí tiene bolsillitos por la parte de adelante y por la parte de atrás tiene bolsillos, pero son ficticios, son así, ¿vale? Vale, acabo de parar para poner el aire, no sé si escuchará, pero es que hace un calor que no vean, no soporto, me estaba agobiando ya, así que si se escucha el ruido del aire acondicionado, perdonadme, pero es que no se puede estar aquí, o sea, no me lo decía, es horrible el calor que está haciendo. No se puede salir a la calle a ciertas horas, porque es horrible. Pero bueno, que continuamos, que no sé ni lo que os estaba contando. Ah, eso, que este pantanocito es de talle alto, cosa que voy buscando yo. Está genial para diario, o sea, te lo puedes poner con todo. Y de hecho también puedes ponértelo también para alguna cena o lo que sea y vestirlo por la parte de arriba un poquito más elegante, luego con unos taconcitos. Es decir, que puedes jugar con este tipo de prendas que son así normales para diario, pero luego levantarlo con complementos, con tacones, con una camisa mona, entonces ya vas levantándolo y es una prenda pues normal. Así que te puede valer para ambas opciones, tanto para el día como para la noche. Por aquí tengo este top que me parece precioso. Este lo vi antes de la rebaja y me enamoró en color beige. Tiene así puntitos, lo que es la zona del pecho. Mirad qué bonito es, es que es súper bonito. Y luego por aquí tiene una abertura, luego tiene el encajito de aquí, todos los detallitos esos. Y por la parte de atrás igual. Mirad, también tiene por aquí un volante. Y luego en la zona de los tirantes también tiene volantito, me parece un top ideal, buenísimo. Este estoy deseando estrenarlo también, me parece fresquito, cómodo y un comodín en toda regla. Y este me pillé en la XS y valía 23 euros y se quedaba en 10. Mirad el encajito que tiene tan mono, es que tiene unos detalles súper monos este top. Y este de hecho creo que me lo pondré sin sujetador, porque no creo que es transparente, así que este es el típico que me pondré. Y va súper cómoda y fresquita. Y por último de Sara, os enseño esta camisa o esta blusa, así en color blanco. Es como de lino blanco. Y por la parte de atrás es lisa normal, pero por la parte de adelante, mirad qué chulo. Tiene así como unos avalorios así transparentes que me parecen preciosos. Queda súper bonita puesta, es que igual quitada como que no te dice nada y no tiene gracia. Pero puesta queda tan bonita. Y luego mirad las mangas así. Y el cuello es así. Luego por aquí tiene un botón que lo podéis abrochar en el cuello, pero a mí así no me gusta, me gusta abierto. No me gusta tan cerrado, así que eso es ideal. Esta valía 50€, luego se quedaban 36€, pero a mí me salía más barato, que no estaba aquí la etiqueta roja de la segunda rebaja, pero estaba más rebajada, así que me salió por menos dinero. Así que eso es todo de Sara. Y pasamos a Easywear. Vale, lo que viene ahora, como os he comentado, es de Easywear y no puede ser más yo. Mirad, es este vestido de colores, que mirad qué chulo, es así largo. Y luego, mirad, son rayitas así de colores que tiene este volantito por aquí, por ahí en la zona del pecho. Luego por aquí esto, así como de canalé. Y luego, todo sueltecito. Y luego haciendo como rayas verticales, horizontales, me parece súper bonito. Esta es una pasada. Tiene la lazada por aquí, que la puede graduar, así que está fenomenal. Y costaba, os lo digo, a ver, costaba 40€ y se quedaba en 29. Vamos, 10€ menos, pero bueno, es que me parece precioso. Este tipo de vestido, como os he comentado al principio del vídeo con este, es el típico que te salva el verano porque no tienes que pensar cómo combinarlo. Tan solo te pones el vestido, le metes unas cuñitas, unas alpargatas y un bolsito y ya va divina. Y más si es un vestido tan original así como este. Que de hecho, este tipo de estampados no lo suelo ver. Lo suelo ver, pues, en un color neutro. Pero justo así de colores y de rayitas verticales, horizontales y eso, ¿no? Así que me enamoré nada más verlo. Y de hecho, este mismo me lo he comprado en otro tono, que lo veréis en la segunda parte. La segunda parte es mejor. De hecho, estoy súper contenta porque este vestido también es apto para bajitas. Bueno, todo lo que os he enseñado está súper bien porque no le tengo que meter. No son vestidos súper largos, como este de aquí que tampoco me queda largo. Me queda justo por los tobillos y este igual. Y deciros que este también lo había en peto. O sea, me probé el peto y era tan chulo. Lo que pasa es que es verdad que el peto me quedaba más cortito. O sea, quedaba súper pesquero y no me hacía tanta gracia. Sin embargo, el vestido sí que me gustaba largo porque era así como por los tobillos. Pero el otro es que era demasiado corto. Entonces ya como que no me veía mucho con él. Pero era precioso, la verdad. O sea, en peto y en vestido, divino, súper chulo. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Déjame por aquí en comentarios qué ha sido lo que más te ha molado. Si hemos coincidido en algo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.